Gracias. Muchas gracias. Uy, muchísimas gracias. No, basta decir gracias. Hoy vamos a ver maneras de agradecer sin decir la palabra gracias. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Mi nombre es Micaela y enseño español de manera auténtica y como lo hablamos en la vida cotidiana. Te voy a dejar abajo en la descripción un link a mis clases y un cupón de descuento para que las pruebes. En este canal subo videos todas las semanas, así que considera suscribirte así no te perdes la notificación cada vez que subo un video nuevo. Número 1. Te agradezco un montón o te agradezco mucho. Es una expresión bastante personal e íntima que la podemos usar en un contexto familiar o con alguien conocido. Número 2. Qué bueno. ¿Sí? Qué bueno. Qué bueno la podemos usar para reemplazar al gracias. También en un contexto familiar, con alguien conocido, con amigos. Por ejemplo, un amigo viene a cenar a tu casa y trae un vino. En vez de agradecerle directamente el vino, le decís ¡uy! Qué bueno. Déjame en comentarios si usás qué bueno para agradecer o si es algo nuevo para vos. Número 3. Me salvaste. Esta es mi preferida. También en un contexto familiar, conocido. Por ejemplo, un amigo te trae el abrigo o la campera que te olvidaste en su casa. Y vos le respondés ¡me salvaste! Porque justo ese día hacía frío y no tenías campera o abrigo. Número 4. Estoy muy agradecido. Es una manera bastante íntima también de agradecer, pero también puede ser formal. Por ejemplo, estoy muy agradecido por los consejos que me diste y me ayudaron mucho. Puede ser con un jefe, puede ser con un amigo, puede ser con un maestro. Si querés seguir aprendiendo español, nos vemos en el próximo video. ¡Chau!